Bienvenida, bienvenido a Road Podcast Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana vamos a hablar de cómo trabajar estratégicamente la fidelización. Estamos en la segunda parte de nuestra serie de podcasts especiales sobre fidelización y retención. En la primera estuvimos hablando de la importancia de la fidelización, un poco cómo medirla de distintas formas para poderla medir y tener una visión de cómo estamos y cómo podemos mejorar. Y en este episodio lo que vamos a hacer es descomponer ese gran problema de fidelización, entender cómo podemos trabajarlo estratégicamente llevando a los usuarios por una serie de pasos, una serie de fases desde que nos han comprado, han empezado a utilizar nuestro producto hasta que sean realmente fans de nuestra marca. Para trabajar la fidelización a mí me gusta apoyarme en el Product Hacker Canvas, que es una herramienta que hemos creado que permite modelar absolutamente toda la relación del usuario desde que no nos conoce hasta que se convierte en un fan de nuestra marca. Pasamos al usuario por ocho fases distintas, atención, interés, deseo y acción, que son todas las fases desde que no nos conoce hasta que nos compra, acción es la compra, pero luego en este modelo incluimos cuatro fases muy orientadas a fidelización y retención, que son activación, logro, retención y refera, que las vamos a ver. Y esto a mí me gusta enfocarlo así porque nos permite descomponer algo tan complejo como la fidelización o la retención en cuatro fases. Entonces yo sé que para retener o para fidelizar a un usuario tengo que activarlo, tengo que conseguir que pase por la fase de logro, que logre sus objetivos conmigo, tengo que conseguir retenerlo a nivel de uso o que vuelva a comprarme más, y luego puedo meterlo en una fase refera para conseguir que su usuario me traiga otros usuarios y genere ese word of mouth a partir de usuarios que ya están comprometidos con mi marca. Entonces descompongo un gran problema, encuentro problemas más pequeñitos que a su vez podré trabajar de distintas formas y esto me permite hacer planteamientos estratégicos que me acerquen a la fidelización o la retención sin volvernos locos. La primera fase de camino a la fidelización es la fase de activación, que es la fase en la que vamos a promover que los usuarios que nos acaban de comprar o que acaban de registrarse en nuestro SaaS o en nuestra app, utilicen nuestro producto o servicio y realmente vean cuál es nuestra propuesta de valor. No tengan la primera gran experiencia con nuestro producto o servicio, sea lo que sea lo que vendamos, y digan, ostras, ahora entiendo el porqué de esta marca, entiendo el porqué de este servicio, entiendo el porqué de este SaaS, porque hasta ahora han llegado compromesas y ahora es un poco cuando tenemos que demostrar. Lo idealmente es conseguir que el usuario utilice nuestro producto o servicio, si es un producto relativamente complejo, pues aquella parte que tenga presente más valor o que le permita darse más cuenta del valor que le aportamos, para, justo para eso, ¿no? Para entender qué es lo que le estamos aportando y que nos ubique perfectamente. Realmente aquí hablamos casi siempre de un, de la ha-moment o un efecto wow, que es ese momento en el que el usuario dice, ostras, entiendo perfectamente para qué sirve esto. El objetivo concreto aquí varía un poco en función de nuestro negocio, pues vamos a buscar una cosa u otra. Por ejemplo, si somos una marca o fábrica entre productos físicos, lo que queremos es que el usuario utilice nuestro producto físico, es decir, nuestra zapatilla, nuestra camiseta, porque va a decir, oye, pues son unas zapatillas cómodas, es una camiseta que me queda bien, una camiseta que tiene un tejido que me gusta, es decir, ese es el momento en el que lo activamos, ¿no? Si somos un e-commerce que vende productos de terceros, como poco en la fase de activación, lo que vamos a querer es que el usuario no nos devuelva el producto, que significa que ha recibido el producto y lo quiere utilizar. Si somos un SaaS o un producto digital, querremos que el usuario tenga su aha moment, ese momento donde realmente el usuario dice, ostras, ahora entiendo el porqué de este servicio. Y si ofrecemos servicios de consultoría, por ejemplo, queremos evitar la sensación de haberte casado con otra persona. Luego os cuento esta anécdota que a mí me gusta mucho. Un gran ejemplo de activación lo tenemos en el lanzamiento de los iPods. A lo mejor hay gente muy joven que me está escuchando que no sabe lo que es un iPod, era como un iPhone, pero no lo podías llamar, era un reproductor MP3, que cuando se lanzaron al mercado tenían dos peculiaridades importantes. La primera es que fue de los primeros productos electrónicos que venía cargado de fábrica, es decir, que tú comprabas y podías utilizarlo. Y, por otro lado, fue uno de los primeros reproductores MP3 que solía venir cargado con música. De hecho, hubo una versión hasta que vino con un disco completo de Do 2, que se hicieron ahí un deal con el lanzamiento del disco. La gracia es que Steve Jobs, que era un visionario para muchas cosas, también se dio cuenta de la importancia de la activación del usuario. Es decir, que si alguien se iba a gastar un cerro de pasta, como te gastas con los productos de Apple, pues para comprar un reproductor MP3, que por la época había cosas bastante más baratas, pues tenías que conseguir que el usuario saliera de la tienda sin comerse la cabeza de haberse gastado mucho dinero en un producto que no sabía si le iba a sacar el partido. Entonces, si conseguía que saliera de la tienda utilizando el producto, te quitas muchos problemas. De hecho, hay un concepto que se llama el Buyer's Remorse, el remordimiento de conciencia del comprador, que es lo que suele pasar cuando te ha gastado mucho dinero en un producto y todavía no le está sacando partido. Es decir, me gastas este dinero, no sé si lo voy a devolver, porque no sé si ha sido una mala compra. Vas como muy engorilado a comprar, pero una vez que compras y pasa un rato, se te enfría ese calentón y es un momento muy fuerte para devoluciones. Pues si tú activas al usuario y consigues que el usuario utilice tu producto en ese momento, te cargas todo ese Buyer's Remorse. Lo que os decía de la consultoría, a mí hay una cosa que cuenta Joe Coleman en su libro Never Lose a Customer Again, Nunca pierdas un cliente, nunca jamás, donde hace una metáfora sobre los modelos de consultoría o de agencia. Entonces, él dice que muchas veces pasa que tú cuando como cliente contratas un servicio, tú has tenido una relación con un comercial que te ha tratado genial, que ha entendido tus problemas, que te llevan no sé cuántos meses llamando, invitándote a comer o una serie de cosas, contratas y realmente al día siguiente de contratar te llegan y te ponen otra persona, que es la responsable de Customer Success o del servicio. Dice que muchas veces eso se puede ver como si te fueras a casar y te dicen el día que te casas, a partir de ahora tu relación va a ser con Marcos, que es un poquito más feo, bajito, gordo y antipático que yo, pero no te preocupes, estás en buenas manos. Pues es algo, por ejemplo, que la fase de activación en procesos de consultoría o de agencia tampoco queremos que pase, que queremos que el usuario sienta que se está activando correctamente, que la persona que va a ejecutar el servicio entiende sus problemas también como lo entendía el comercial, que tiene toda la información, está incluso más capacitado que la persona con la que había estado hablando hasta ahora. Si no sucede eso, va a haber un problema, porque al final se va a entender un poco, el usuario va a tener ese miedo de esta relación no está funcionando como yo esperaba. En e-commerce, pues lo que decíamos, lo que no queremos es que el usuario devuelva producto. Un problema enorme en muchos sitios, por ejemplo, moda en Alemania, estamos viendo que cuando los usuarios compran en Zalando, moda o calzado, tasas de devoluciones de hasta el 80%. Esto es un drama, genera una serie de costes operativos brutales. Entonces, parte de la fase de activación es conseguir que el usuario se quede el producto para que no incrementen mis costes operativos. Eso empieza muy seguramente mucho antes de esta fase. Empieza porque le ayudemos a encontrar su talla adecuada, que los productos se vean de forma adecuada en sus fotos, en vídeos y más. Es decir, reducir toda la incertidumbre para asegurar lo máximo posible todo esto. Aún así, va a haber usuarios que compren de más para luego devolver. Pero también podemos trabajar cosas muy específicamente en todo lo que tiene que ver después de la compra, ¿no? Que el usuario reciba el producto debidamente empaquetado, que haya un buen tracking de productos y un montón de cosas que podemos hacer para que el usuario esté tranquilo y contento después de comprar, para que cuando le llegue el producto lo utilice y se lo quede, sin más. Aquí hay gente que lo hace muy bien. A mí, por ejemplo, la gente de Freshly Cosmetics que compra algunas cosas, hay un par de cosas que hacen que me molan mucho, que es lo primero que te llega el producto súper bien empaquetadito, que eso mola, y te meten como unas pegatinitas bastante chulas. Que esto también, por ejemplo, en su día lo hacía y a mí me gustaba mucho Zacatruz, que es una tienda online de juegos de mesa, que ahora también tienen juegos propios y tiendas físicas, por cierto, que cuando comprabas te metían posavasos. Pero esos posavasos es como que eran parte de un juego y si conseguías los, creo que eran 12 posavasos, podías utilizar el juego. Entonces, oye, podemos siempre darle esta vuelta de tuerca para no solo mandar el producto y que esté bien empaquetado y lo reciba bien, sino generar un efecto wow, de abro y tengo un regalo. Y además, en este caso, lo de los posavasos te incitaba a coleccionar. Oye, pues voy a, la próxima vez que quiera otro juego de mesa, pues me lo compro Zacatruz, que además de ser majos, pues voy completando este juego y me conecto. Entonces, aquí siempre podemos darle una vuelta de tuerca para conseguir activar. Los emails de confirmación de compra, tanto en e-commerce, incluso como en productos digitales y en otro tipo de modelos, también son un sitio donde podemos trabajar bastante bien la fase de activación, porque una vez el usuario ha comprado, recordemos, puede tener remordimientos de conciencia, se puede replantear algunas cosas. Entonces, oye, mandarle un email con los infos de los productos, el tracking de dónde está, incluso si hay un club de fidelización que vaya ahí, toda la info para desviar casi la atención, ¿no?, y que el usuario enganche. Y en función de la tipología de producto, pues a veces es un buen momento para enviar algo más. Yo suelo utilizar un ejemplo que me gusta mucho, que es el caso de Zamnesia. Venden, entre otras cosas, semillas de marihuana. Las semillas de marihuana son legales para vender. Lo que en teoría no se pueden hacer es sembrar. Ya me diréis para qué se van a vender si no, pero pasa. Zamnesia, cuando compras semillas de marihuana, inmediatamente te envían, después del email de confirmación de compra, un email con un manual de producto, que es un manual de germinación. Y que lo que hace es darte instrucciones para que sepas cómo tienes que germinar esas semillas. Tiene mucha lógica, porque como su principal producto son las semillas de marihuana, y mogollón de gente no tiene ni idea de germinarlas, lo que quiere es que la planta crezca y secarla y fumársela, pues entonces ellos saben que eso es un problema. Toda esa gente que compra semillas y no le germinan, no sale la semilla, pues se van a quejar. ¿Cómo reducirlo? Pues mandándole información en el momento de la compra para conseguir que activen su producto en cuanto les llegue. Oye, pues, ¿qué necesitas tener cuando te lleguen las semillas para germinarlas de forma adecuada? Que no es muy complicado, pero tiene sucia. En un modelo SaaS, en un software SaaS service, lo que vamos a buscar es que el usuario tenga su aha moment con el producto, es decir, que vea el valor, que eso es algo que se dice muy fácil, pero no siempre se consigue muy fácil, porque por lo general, muchos SaaS son productos relativamente complejos, pero tenemos que conseguir que el usuario vea el valor lo antes posible. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, en Product Hackers trabajamos mucho este tipo de experiencias e intentamos simplificar lo máximo posible los primeros pasos de un usuario en un producto, es decir, que en lugar de mostrarle mil cosas, le mostremos solo las necesarias para que se pueda activar, es decir, para que haga la acción más relevante, hay que así guiarles de la manita para que llegue ahí. Ahora me pilla justo trabajando con Paul Rodríguez, con mi socio en Mambler, trabajando en toda la parte del onboarding del nuevo Mambler, Mambler es un SaaS que tenemos polillo para la monetización de podcast, pero que ahora se está ampliando a la construcción de audiencias, crecimiento de audiencias, envío de newsletters y luego monetización de los contenidos vendiendo podcast, pues en el nuevo onboarding nos hemos dado cuenta que lo que queremos hacer es que los usuarios se creen su landing del creador, tenemos una cosa para que los usuarios puedan crear su landing, desde esa landing captan emails para su newsletter y desde esa landing venden sus productos, o sea, lo que estamos haciendo es un onboarding que concentra a los usuarios, los lleva directamente desde que se registran los que son creadores a que creen su landing del creador para que luego ya vayan creciendo su audiencia y vendan sus productos, pues hemos cambiado y redirigido para que tengan lo antes posible esa jamón, creen su página, la vean, la puedan compartir ya y a partir de ahí empiecen a pasar cosas, ¿no? Ese es el aha moment que queremos lograr. Pero claro, hay que orientar, hay que diseñar la experiencia para conseguir que eso pase. Los aha moments en distintas compañías son distintos, es algo que es interesante en un SaaS planteártelo, hay varios típicos que se hablen de ellos y que habrán cambiado a lo largo del tiempo, ¿vale? Pero los pongo como ejemplos porque son muy representativos y fáciles de entender, ¿no? Por ejemplo, Facebook en su día se decía que el aha moment era que conectaras con siete amigos en tus primeros diez días. Todos los usuarios que hacían esto solían tener muchas mejor tasas de retención que otros usuarios, lo cual es lógico, ¿no? Porque en tus primeros días conectas con amigos, entonces vas a entrar a Facebook, vas a ver contenido de tus amigos, te va a enganchar y vas a conectar. En el caso de Dropbox en su día era que guardaras un fichero en alguna de las carpetas que estuvieran conectadas con Dropbox para que se sincronizara automáticamente. En el momento que ya tenías contenido que se estaba sincronizando con Dropbox, ya ibas a retenerte. En el caso de Twitter en su día era que seguirás 30 personas. Ahora, como ya sé X, vete a saber cuáles son y hacen muchas cosas a ver cuáles son su aha moment. En el caso de Slack, por ejemplo, se decía que en su día el aha moment era que un equipo se hubiera enviado 2.000 mensajes. Porque en el caso de Slack ya no es un tema de una persona solo, sino un equipo de personas y a partir de 2.000 mensajes se veía que se había generado un cierto hábito y un cierto valor en la comunicación del equipo y el equipo se estaba utilizando Slack como forma de comunicación adecuada. En el caso de LinkedIn pues tenemos algo parecido a Facebook, a realizar ciertas conexiones en los primeros días para que luego tú cuando accedas tenga valor. Muy importante en este concepto de buscar el aha moment en un SaaS puede ser también en modelos de apps y en otro tipo de productos lo que es el diseño de onboardings, como os explicaba, como te explicaba antes con el caso de Mambler. Si tengo claro cuál es mi aha moment, es decir, en el momento que yo empiezo a entender que los usuarios que hacen una serie de cosas, por ejemplo, generar 10 conexiones sociales en los primeros días, son los usuarios que mayor retención tienen porque son los que entienden, están viendo el valor de mi producto, lo que tenemos que hacer es crear o diseñar la experiencia para que facilite eso y para eso tenemos el onboarding, ¿no? El onboarding es cómo diseñamos los primeros pasos del usuario en mi aplicación, no puede ser cualquier cosa, si lo llevo al producto sin más, es decir, oye, aquí haz lo que quieras, el usuario se va a perder, no lo va a entender, entonces guiémoslos para llegar ahí. En su día, por ejemplo, Twitter lo que hacía era algo muy sencillo, es decir, oye, pues tú conectabas, podías subir tus contactos para que te dijeras si ya había contactos que él tiene en la plataforma y pudieras seguirlos de forma fácil, también tanto Twitter como otras plataformas de este tipo muchas veces te recomendaban tanto grandes celebridades como grandes temas para que siguieras y al menos siempre vieras un contenido y lo que intentaban es que en tus primeros pasas en Twitter tuvieras el ajado un momento de en cuanto hubieras seguido dos, tres personas o temas que te interesan vieras contenido relevante para ti. Entonces, oye, yo ya veo el valor de Twitter, que es estoy accediendo a Twitter y veo contenido que me interesa, que al final es una de las cosas que nos retiene por muchas idas y venidas que está haciendo Elon con la plataforma. De hecho, estuvimos hablando con la gente Bit2Me sobre la activación en una app y un producto fintech como es Bit2Me y os dejo un fragmento de la entrevista porque conecta muy bien con este concepto. Para mí un activado es alguien que hace, no es un registro, ¿vale? Es alguien que hace algo que para mí es indicativo de que tiene un hábito, ¿vale? Y esto hay millones de maneras de construirlo. Por ejemplo, nosotros en Binext una de las cosas que metimos muy al principio y que la gente, bueno, incluso internamente tuve mucho pushback al principio fue que obligábamos a que tenías que hacer mínimo un ingreso de 25 euros con una tarjeta, luego recibías la tarjeta y entonces hacías una primera compra. Entonces, esa parte nosotros lo metimos en el onboarding de forma obligatoria porque yo lo que me di cuenta es que si no lo, cuando no metíamos eso lo que conseguía ser un montón de gente con tarjetas que no las utilizaban, mientras que en cuanto hacías obligatorio el meter los 25 euros tenías, digamos que lo que conseguimos fue que acortar el panel antes pero al menos no en algo que nos costase dinero como enviarte una tarjeta física que en 2017-2018 todavía lo de Apple Pay y Google Pay no existía. Bueno, si existía apenas tenía yo creo que esto desde el 2019. Pero bueno, en cualquier caso era, es algo, o sea, para mí el que alguien te haya metido 25 euros por ejemplo y que haya hecho una primera compra de una tarjeta para mí ya es algo de esta persona tiene dinero y ha hecho una compra y ya ha podido tener la experiencia de, oye, ha visto el push que le enviábamos, ha visto que le devolvíamos la comisión si se ha sacado un cajero, si lo ha gastado en Uber pues ha visto que le estamos dando el cashback, o sea, ha experimentado el producto y para mí eso era un usuario activado en Binets, ¿no? En B2Me hacemos algo muy similar. Ahora mismo sí que es cierto que todavía lo tenemos con primera compra únicamente aunque el equipo de activación estamos trabajando es ahora, ahora activación y adquisición son, o sea, retención fue mi primer foco y ahora activación y adquisición son mis siguientes porque yo creo que por ejemplo primera compra no es suficiente para considerar un usuario activado, ¿vale? Es más de lo que teníamos antes, ¿no? Porque antes era verificado, un usuario verificado era un usuario activado, digamos, y ahora lo hemos movido a primera compra pero yo quiero moverlo un poquito más allá. La segunda fase para conseguir trabajar la fidelización o retención de tus usuarios es la fase del logro o achieve que en esta fase lo que buscamos es que el usuario logre sus objetivos. Es una fase que por lo general la gente no tiene en cuenta, de hecho, bueno, aparece en pocos modelos más allá del Product Hackers Canvas aparece pero para mí es una de las más críticas porque lo que hace es plantearte el hecho de por qué un usuario te está comprando. Un usuario te compra porque quiere lograr unos objetivos y si no consigues que logres esos objetivos con tu aplicación producto o servicio pues dejará de pagarte o dejará de tener una relación contigo. Eso está más claro que el agua. Entonces, en esta fase de logro lo que hacemos es decimos venga, ya tengo el usuario activado, ya he visto el valor de mi plataforma, ¿cómo le ayuda a conseguir sus objetivos? Claro ejemplo, un gimnasio. Si yo voy a un gimnasio y después de unas semanas de esfuerzo o no estoy más en forma o no adelgazado o no estoy acercándome un poquito al objetivo que busco pues entonces dejará de pagar. Esto es súper habitual en los gimnasios, ¿no? Que al final la gente pues deje de ir y luego deje de pagar. Por eso, en algunos sitios gimnasios guays lo que hay es gente, ¿no? Entrenadores personales que están un poco pendientes de ayudarte y de preguntarte a hacerte un programa porque si consiguen ayudarte lo antes posible a que te acerques a tus objetivos es mucho más fácil que retengas. Entonces aquí siempre cuando tenemos nuestro producto y servicio es pensar ¿cuál es el logro? Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer un usuario para empezar a notar que está consiguiendo sus objetivos gracias a nosotros? A mí me gustó mucho y lo sigo poniendo de ejemplo el caso de Rantastic cuando lo compró Adidas porque lo veo una aplicación como para lograr tus objetivos brutales, ¿no? Al final tú utilizas Rantastic como ahora ya se llama Adidas lo que sea pero tú utilizas una aplicación como Rantastic para salir pues a correr o hacer deporte y para que te traquee es la aplicación que te va un poco retando te va dando ánimos te va haciendo challenge y te va desafiando para que cada vez seas mejor y llegues más lejos pero luego resulta que esa misma marca es la que te vende las zapatillas, ¿no? Es decir, te ayuda a cumplir tus objetivos de deporte entonces con eso conectas mucho mejor con esa marca y entonces es más fácil que acabes compriéndote unas zapatillas o productos de Adidas. Entonces, es el tipo de cosa que mola que busquemos. ¿Cómo ayudamos a nuestros usuarios a conseguir sus objetivos? En el caso, por ejemplo, ahí en e-commerce se puede trabajar de múltiples formas. La parte de email aquí puede ayudar muchísimo. A mí me gusta una librería que se llama CyberDark que es una librería de fantasía, ciencia ficción. Ellos tienen una serie de emails bastante chulos de marketing automation que podrías hacer con tu herramienta marketing automation si utilizas un Connective, por ejemplo, seguro que lo puedes hacer que con Connective se pueden hacer muy bien estas cosas. Pues ellos te envían un flujo de marketing automation donde cuando aparece un nuevo libro de un autor que tú ya has comprado o una serie de libros que tú ya has comprado o alguna anterior cuando aparece el nuevo ellos te envían un email súper informativo que te dice oye, que sepas que como compraste este libro ahora ha salido el nuevo de la serie o ha salido el nuevo del autor simplemente por si te interesa saberlo y entonces ya te lo puedes comprar. Esto te ayuda a conseguir tus objetivos porque por lo general si te estás leyendo Canción de Hielo y Fuego como nos ha pasado a muchos el día que Martin saque el último libro pues bueno, pues estará guay el que nos avisen y a ver si no lo queremos leer y queremos entender el final. Y lo mismo con cualquier otro libro. La gente de Beatport por ejemplo que es un sitio donde puedes comprar música lista para que la pinchen los DJs también tiene una parte muy chula que es que tú puedes seguir sellos discográficos y puedes seguir artistas y ellos te envían emails solo con las novedades de esa gente. Esto está guay porque en Beatport se publican miles de canciones todos los meses es muy complicado seguir lo que te interesa aparte el 29% no te interesa y te permiten gracias a esta personalización que consigas tus objetivos que es estar al día de la música que te puede gustar para tú en tus sesiones cuando pinchas lo que quieres poner música nueva y llamar la atención y poner algo que no esté poniendo el resto pues lo puedes conseguir más fácilmente gracias a ellos. Luego hay aplicaciones o sistemas por ejemplo que no son tan visuales o que a lo mejor por decirlo así no se suele interactuar tanto con ellos y es más complicado entender el valor cuando no los necesitas que lo hacen muy bien. Por ejemplo el caso de a mí me gusta mucho Cloudflare Cloudflare es un sistema de DNS que DNS es como lo que permite decirle que cuando la gente escribe tu dominio vaya a la máquina donde tengas pues tu servidor web y este tipo de cosas que además tiene una capa de seguridad es la típica cosa que configuras un día y nunca vuelves a utilizar salvo que tengas un problema pues ellos lo que hacen un poco para esta fase de logro para que entiendas que estás logrando tus objetivos que es oye utilizas Cloudflare o incluso pagas a veces por Cloudflare los planes pro pues para tener una infraestructura más segura fiable y que tu negocio vaya mejor pues lo que te hacen es como que también un resumen semanal o mensual perdona donde te dicen oye que sepas que este mes pues has tenido un 53% más de amenazas en tu página web o hace poco me enviaban uno diciendo oye has tenido un 6% más de errores en tu servidor que muchos de ellos los hemos resuelto porque cachamos las páginas pero que sepas que algo puede estar pasando esto mola porque no solo te da información útil para mejorar tu infraestructura sino que te permite entender que esta gente está haciendo algo por ti todo el rato aunque tú no te des cuenta si no lo hiciera es muy fácil que en algún momento determinado dijeras dejo de pagar Cloughly porque no tengo ni idea de lo que hace pues ellos tangibilizan el valor y lo hacen explicándote cómo te están ayudando a conseguir tus objetivos que es mantener tu infraestructura más segura en un caso de un e-commerce como es Fresley Cosmetics amigo una cosa que me gusta mucho es que cuando compras un pedido en Fresley te envían como una serie de pegatinitas y una de ellas son como unos stickers que vienen con unos numeritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y con un símbolo de un sol o de una luna y lo que mola es que cuando tú te compras varios productos de Fresley esos productos para maquillaje belleza y demás por lo general generan como unas rutinas decir oye esto te lo tienes que poner por la mañana y primero te pones este producto luego este otro y luego este otro pues esto te permite definir esas rutinas entonces tú te pones por la mañana es el sol y dices 1, 2, 3, 4 son los 4 productos en el orden que me los tengo que poner y esa pegatinita los pones en los productos que te has comprado entonces tú te estás creando tu rutina y ellos te meten en los pedidos esas pegatinitas para que tú te puedas crear tus rutinas por lo tanto están ayudándote no solo vendiéndote el producto sino ayudándote a crear y ordenar esas rutinas y poner las pegatinitas en los productos para que luego no se te olvide porque luego luego es complicado muchas veces olvidarte de este tipo de cosas en apps y productos digitales pues evidentemente es más fácil medir si el usuario está logrando sus objetivos por ejemplo en el caso de un fitness tracker o las aplicaciones de fitness pues casi siempre te miran automáticamente te piden un objetivo oye cuántos pasos quieres hacer al día y te están continuamente diciendo si estás acercándote o cumpliendo tus objetivos o retándote y demás en productos no digitales pues esto es más complejo ¿vale? entonces aquí tenemos que ser más creativos si queremos hacer una estrategia que fomente el logro pues preguntando haciendo algunas encuestas de vez en cuando mandando recomendaciones o lo que sea pero se pueden hacer cosas por ejemplo la gente de Native Instruments que venden controladoras de DJ y algunos cacharritos para hacer música lo que hicieron en su día es como sus plataformas o sus cacharritos permiten muchas opciones crear una cosa que se llaman los tutorials que lo que hacían era como enseñarte distintos usos muy facilones para hacer cosas muy chulas y muy concretas con sus máquinas con sus machine y entonces esto es guay porque vale te compras la machine no es que sea extremadamente complicado utilizar aparte una curva de entrada por lo general leerte un manual de estos es un coñazo y se queda mucho en lo técnico pero poco en lo práctico entonces te ibas a estos tutoriales y veías a alguien haciendo cosas muy chulas que podías hacer muy rápidamente entonces es lo mismo buscan que tú enseguida veas no solo te active sino que estés viendo cómo puedo hacer un poco lo que quiero de una forma muy fácil ponerme a utilizar el cacharrejo y pasar esa barrera de entrada para mí lo más importante de esta fase es entender que tenemos que ayudar a los usuarios a lograr sus objetivos si queremos fidelizarlos de verdad si no lo conseguimos no los vamos a fidelizar en la fase de retención lo que hacemos es conseguir que nuestros usuarios nos adopten en su día a día que piensen en nosotros cuando tengan un problema relacionado con algo que podamos resolver es una fase que también a veces yo llamo adopción a mí me gusta mucho porque lo que buscas es esa adopción en los hábitos en las costumbres y demás es algo por ejemplo que Amazon ha sabido hacer muy bien aunque tenga muchas cosas malas pero es verdad que a día de hoy cuando piensas en comprar algo muchas veces vas a Amazon y empiezas ahí en su día Google lo hizo muy bien cuando vas a buscar algo que no es de compra pues en su día y a día de hoy lo sigues haciendo vas a Google a buscar hay muchos sitios que han conseguido que los adoptemos en su día a día y empecemos con ellos pues esto es algo que querremos conseguir con nuestro producto digital nuestro e-commerce o lo que sea que cuando alguien piense en nosotros o no nosotros en el problema que resolvemos por ejemplo si soy una tienda de vino si alguien empieza a comprarse un vino o si soy yo que sé una tienda de jardinería cuando alguien tenga un problema en el jardín pues que diga oye me voy a este sitio ¿vale? esta es la base cuando empezamos a trabajar la retención es la base la generación de hábitos y esos hábitos son muy potentes cuando el usuario se acostumbra a entrar a mi tienda se acostumbra a entrar a mi SaaS cuando se piensa en determinada cosa pues tira para adelante por ejemplo a mí me pasa hoy a día de hoy se me ocurre algún tweet se me ocurre algún contenido o genero un vídeo para compartir en redes y lo primero que hago es me voy a Metricul lo planifico ahí lo meto en autolistas y ha generado como un hábito de irme a Metricul y tener ahí todo gestionadito porque puedo reutilizar el contenido porque lo puedo planificar a otro horario porque puedo ver que otros contenidos tengo planificados y han conseguido generar ese hábito y que cada vez que yo piense en algo que tenga que ver con redes sociales me vaya a Metricul a resolverlo en esta fase de retención es muy útil lo que comentábamos anteriormente de la matriz RFM recencia, frecuencia y valor monetario sobre todo los segmentos que nos da el RFM porque al final nos permite encontrar distintos grupos de usuarios con distintos problemas evidentemente los usuarios nuevos que son los que me han comprado solo una vez y hace poquito no van a tener los mismos problemas o no necesitan la misma información o no necesitan la misma experiencia que un usuario que está en el segmento no puedes perderlos que son usuarios que me han comprado mucho pero hace mucho de su última compra entonces usuarios seguramente han tenido una experiencia negativa o ha pasado algo importante para que hayan dejado de tener esa vinculación con la marca entonces a cada uno de estos segmentos los puedo trabajar en esta fase de forma distinta ideas un poco random y al final dependiendo del negocio cambia un montón pero a mis clientes campeones les puedo plantear que estén en un club VIP por trabajar la pertenencia y que tengan condiciones especiales y acceso a productos que solo pueden comprar ellos a los clientes fieles los puedo trabajar con feedback loops que además lo veremos en próximos podcasts para hacer generación de hábitos a los clientes que están en invernando los puedo trabajar en flujos de reactivación de usuarios por ejemplo si te interesa mucho y estás en e-commerce tenemos un caso con Josepo publicado en la web de Product Hackers donde hablamos mucho de cómo reactivar usuarios con Connective y justo estos usuarios que están en invernando o en riesgo a mí los clientes no puedes perderlos es decir que han tenido mucha relación con mi marca pero hace mucho que no me compran me gusta hacer estrategias que sean pasadas en llamarles hablar con ellos y entender qué ha pasado la historia es podemos trabajar cada uno de estos segmentos de una forma especial para tratar un poco de conseguir que parte de mis usuarios vuelvan a segmentos que aportan mucho más valor en la fase retención también podemos trabajar con tácticas relativamente comunes como planes de fidelización que pueden ser tan sencillos como el típico modelo de consigue a 10 compras y te regalo una que esto es muy útil por ejemplo que se usa mucho en lavaderos de coches en peluquerías en restaurantes de barrio o se pueden complejizar tanto como queramos con modelos donde vaya ganando puntos que se conviertan en monedas virtuales y me permitan obtener descuentos lo que queramos la historia es que aquí buscamos una sensación de avance en la relación del usuario con la marca le vamos dando algo cada vez que hace una compra porque también apelamos a muchos efectos y sesgos cognitivos cuando tenemos algo y sentimos que no lo usamos sentimos que lo vamos a perder tenemos ese sesgo de costo hundido tenemos un montón de cosas que hacen que conectemos mejor con la marca cuando sentimos que vamos a perder si no reutilizamos pues esos descuentos esos avances que hemos tenido en la relación con la marca luego hay ejemplos muy chulos a mi por ejemplo me gusta mucho una cosa que ha hecho la gente de DentalTix DentalTix es un e-commerce B2B de productos odontológicos que en su día lanzaron DentalTix Pro que es una solución ellos le venden en productos en su e-commerce venden a clínicas odontológicas pequeñitas le venden material que necesitan para su día a día y en DentalTix Pro lo que hacen es les gestionan un poco el inventario de todos esos productos de forma pues bueno es un SaaS que tiene un coste pero sus clientes se lo dan o se lo daban gratis la gracia es que esto mola mucho si yo te voy a vender los productos que guay que puedas gestionar el stock de lo que tienes o lo que no tienes para mandarte avisos de lo que tienes que comprar porque así me lo vas a comprar a mí entonces podemos un poco en esta fase es empezar a crear productos o qué valor le puedo dar a mis usuarios para recordarle de una forma útil para ellos que me tienen que comprar a mí esto me parece brutal aquí en esta fase de retención es súper útil que lo hemos mencionado los feedback loops no voy a entrar aquí pero en un siguiente podcast de esta serie de retención vamos a entrar en el modelo hook de Nireia al que trabaja los feedback loops con retroalimentación variable que son la base un poco del engagement y de la conexión en las redes sociales y de esta generación de hábitos o incluso a veces de hacer que sean tan adictivas vamos a ver cómo utilizar este modelo hook para generar hábitos para que los usuarios nos compren más que es bastante útil hablamos de referral y es la última fase en nuestra relación con el cliente referral cuando los usuarios a los que les hemos vendido y tienen una relación con nuestra marca invitan a otros usuarios a descubrirnos o comprarnos al final es lógico que sea la última fase del Product Hacker Canvas o la última fase de la relación con nuestra marca porque cuando ya el usuario está muy vinculado a nosotros nos ha descubierto nos ha comprado lo hemos activado ha conseguido sus objetivos le hemos generado el hábito de que nos compre es ese momento ideal pues para que nos recomiende a sus amigos nos recomienda en redes sociales o lo que sea la base de esto es que si un cliente está contento pues será mucho más probable que quiera ayudarnos a atraer más clientes porque esté contento y nos recomienda se convierta en un prescriptor de nuestra marca esto se puede hacer con distintas acciones puede ser que invita a sus amigos nos deje una review en Google Maps nos deje una review en TripAdvisor en un Marketplace B2B para SaaS esto también por ejemplo la gente de Doofinder lo ha hecho muy guay y te ayuda a posicionarte que nos deje un testimonial para la web hay muchas formas en las que le pedimos podemos pedir a alguien que nos ayude que se convierta en un prescriptor de nuestra marca a mí me gusta mucho por ejemplo cómo trabaja la parte de los referrals Indexa Capital Indexa Capital que es un gestor un robotizer automatizado súper guay yo lo utilizo desde hace mucho tiempo típico modelo donde tú vas metiendo ahí dinero mes a mes y ellos automatizan la inversión y tienen un modelo donde si tú invitas amigos o familiares por cada amigo que consigas vas a conseguir 10.000 euros sin comisiones básicamente tú cuando metes dinero en Indexa ellos por el dinero que tienen al año te cuelan una comisión muy bajita pero bueno si tienes mucho dinero todavía no es mi caso espero que acabe siendo pero si tienes una comisión del cero y pico por ciento pues bueno cuando vas teniendo mucho dinero esa comisión es algo pues ellos te quitan la comisión de bloques de 10.000 euros te quitan la comisión de cada 10.000 euros por cada persona que traes lo cual es un incentivo porque claro si yo voy ahorrando y yo casi invito a 10 personas pues si tengo hasta 100.000 euros sin comisión pues genial porque no me van a cobrar comisión y eso es maravilloso pero ellos a cambio ganan más clientes que van a meter más dinero de los que le van a cobrar comisión el modelo tiene sentido para todas las partes para ellos para mí y evidentemente para la gente a la que invitas y ellos para facilitarlo lo que te dan es bueno te lo cuentan te lo cuentan de forma muy resumida y muy directa pero te dan un enlace que puedes compartir y además ese enlace cuando lo compartes en redes sociales y bueno te da un testito oye pues con cuánto ganado por ejemplo en mi caso en su momento cuando lo compartí oye llevo 2.2 años invirtiendo en un index a cápita con una rentabilidad acumulada al 21% mi enlace de invitación por si quieres utilizar el servicio te dice un poco los números porque a final a todos nos gusta compartir que se nos ha dado bien aunque no tengamos que hacer nada y luego cuando lo compartas esto genera una imagen con cómo ha subido bajado la inversión que tienes que también está muy guay porque es como muy visual no da cifras exactas simplemente oye porcentajes de subidas y bajadas que mola y también esta fase de referral es muy útil el NPS el NPS es el Net Promoter Score es una métrica que permite entender cuál es la probabilidad con la que tus clientes te recomendarían a otros se basan a hacer una pregunta súper sencillita con qué probabilidad me recomendarías a tus amigos puedes responder entre 0 y 10 si respondes 9 o 10 eres un promotor es decir me recomendarías si respondes un 7 o un 8 eres un pasivo y si respondes 6 o menos es que no me recomendarías el NPS es el porcentaje de gente que es promotora menos el porcentaje que es detractor por lo tanto es una métrica que da desde menos 100 si todo el mundo es detractor a más 100 si todo el mundo es promotor y donde los pasivos es decir cuando tengo mucha gente entre 7 y 8 ni suman el resta pero no suma entonces da un poco por saco lo que buscamos es tener promotores la gracia un poco que el NPS es que yo puedo preguntar por esta métrica me van a responder entre 0 y 10 y después de que me respondan puedo preguntarle el porqué entonces eso me permite acabar teniendo un montón de respuestas sabiendo si son promotores detractores o pasivos tener un testito que me explica el porqué de cada una y si quiero por ejemplo con un chat GPT con cualquier herramienta de estas puedo taggear y extraer una serie de tags de cada una de las respuestas y acabar sabiendo si los promotores están más contentos por qué a lo mejor resulta que los promotores me hablan de atención al cliente y el diseño los detractores me hablan de la logística y de los precios entonces acabo sabiendo un poco en media dónde tengo las cosas buenas y dónde tengo las malas y qué es lo que puedo mejorar y evidentemente también esto me permite almacenar a los promotores detractores con sus emails con sus datos saber de qué me hablaron de forma que si por ejemplo la gente se me ha quejado de la logística cuando cambio mi proveedor logístico les puedo mandar un email y decir oye en su día te quejaste o no te gustaba la experiencia de compra con nosotros por proveedor logístico lo hemos cambiado escuchándote y te permite generar una experiencia un poco cerrar el loop del voice of the customer de la voz del cliente de esa relación con el cliente para sorprender y decir oye me han escuchado voy a volver a retomar la relación con la marca bastante útil el NPS cuando cuando consigo tener promotores es decir una vez que tengo claro que la gente me ha dicho que me recomendaría pues ahí es ideal lanzar un programa de referral pues member game member una cosa de este tipo donde suelo decir invita a tus amigos y si me acaban comprando a tus amigos pues te doy un descuento a ti y un descuento a tus amigos y todo el mundo gana yo consigo un cliente con un coste de captación inferior al coste de captación de otros canales porque evidentemente esa recompensa que voy a dar tiene que estar calculada para que me compense económicamente versus el coste de captación de otros canales tú vas a traer a un cliente y voy a fomentar una siguiente compra tuya porque por lo general lo que te voy a dar es un cupón de descuento ¿vale? hay marcas que te dan dinero o sea se puede jugar con muchas estrategias que también son son útiles evidentemente luego a partir de aquí salen modelos de viralidad bastante más intrincados y complejos pero bueno aquí la creatividad al poder y todo lo que podamos hacer para generar lo que es un growth loop para conseguir que clientes actuales nos traigan más clientes y nos den visibilidad pues va a hacer que el negocio escale muchísimo más casi todo lo que hemos comentado sobre estas fases que llevan a la fidelización está apoyado en el Product Hacker Canvas que es una herramienta en la que puedes modelar toda tu experiencia de clientes te recomiendo si quieres que en las notas del episodio del vídeo vas a encontrar un enlace directo a un artículo de nuestro blog donde explicamos el Product Hacker Canvas en profundidad en ese mismo artículo te lo puedes descargar tenemos un Google o sea tenemos un template un Google Spreadsheet que puedes duplicar y donde puedes crear tus propias experiencias recomendable si te interesa un poco cotillearlo que accedas es directo es gratis vamos no tiene ninguna historia y luego también en las notas del episodio por si te interesa te dejo un cupón de descuento para nuestro curso sobre Product Hacker Canvas es un cupón de descuento al 100% es decir lo que te permite es tener ese curso que he grabado yo donde explico el Product Hacker Canvas en profundidad y cómo utilizarlo cuento algunas de estas cosas que has visto en este vídeo pero muchas otras pues si te interesa lo tienes totalmente gratis con el cupón de descuento que te dejo en las notas del podcast y del episodio espero que te haya gustado un poco este enfoque un poco más estratégico de la descomposición de la fidelización en sus siguientes cuatro fases y cómo podemos ir trabajando cada una de ellas en próximos episodios y próximos podcasts de esta serie sobre retención y fidelización ya hablaremos sobre feedback loops y cómo trabajar toda esta parte que es muy potente para generación de hábitos y aunque la tenemos muy metida en la fase de adopción no serviría para otras fases y también en otro hablaremos de gamificación que también es otra herramienta que nos ayuda a generar hábitos y cambiar comportamientos de usuario y que también vamos a poder utilizar y con eso un poco también cerramos un poco loop con tácticas y frameworks y metodologías útiles para trabajar la parte de fidelización y retención espero que te haya gustado el episodio lo simple si te ha gustado compártelo en redes sociales con tus amigos o lo que sea hasta la próxima semana y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo ¡Gracias!